A 5 semanas de anunciar a su ganador, en el reality show la casa de los famosos continúan las polémicas. Esto pesa la salida de su integrante más controversial, Adrián Marcelo. En esta ocasión, el comediante mexicano Arat de la Torre, fue víctima de un gran escándalo relacionado con grupos criminales de Culiacán. Sin duda, el programa se ha mantenido en tendencia desde su transmisión al aire, y esto no es precisamente por situaciones positivas, puesto que desde las primeras semanas, causó revuelo la mala relación entre Adrián Marcelo y Arat de la Torre, quienes enfrentaron disputas de odio con amenazas de por medio. La mala relación que estableció Adrián Marcelo con el actor de Televisa, fue uno de los detonantes para que el regio montano abandonara la programación, sin embargo, a casi dos semanas de su salida, los problemas parecen no cesar al interior de la casa de los famosos. En esta ocasión, Arat de la Torre fue víctima de críticas por lanzar comentarios desafortunados alusivos a grupos pesados de Culiacán, Sinaloa. En redes sociales se viralizó un fragmento de la transmisión diaria de Vixmas, en donde se le ve al actor conversando con sus compañeros la situación problemática que desencadenó la participación del influencer, Adrián Marcelo. En el video, se puede observar a Gala Montes, Mario Besares y Arat de la Torre lanzando comentarios de crítica hacia el regio montano, donde salió a relucir que la cónyuge del actor mexicano, Susilú, era fan de este mismo. Sin embargo, derivado a sus acciones de ataque en contra de la familia de la Torre, el influencer se llevó el odio del público. Si un hombre que se mete con tus hijos, una madre, no sabe, Adrián Marcelo, con quien se lleva mi suegro, en Culiacán mejor que ni le busque, así amenazó el actor de Televisa. El comentario causó un debate en redes sociales, puesto que muchos usuarios aludieron que los comentarios lanzados por Arat resultaban inconvenientes debido a la actual situación que se vive en el estado de Sinaloa, pues la población residente se encuentra afectada. A causa de ello, internautas expusieron su preocupación y exigieron a la Fiscalía General de la República en realizar las investigaciones necesarias en contra del Conductor de Hoy, debido a las fuertes declaraciones realizadas en cadena nacional por nexos con el crimen organizado.